y ese tema se llama mi barquito marinero con mucho cariño dice mi barquito marinero, hoy que estamos navegando mi barquito marinero, hoy que estamos navegando el cielo se pone oscuro, la mar se está levantando aflejero a la mar, sale, sale a navegar marinerito a la mar, sale, sale a navegar otra vez la ola nacional sacando el mar estarás entre olas y corrientes sacando el mar estarás entre olas y corrientes pero eres de los valientes que nunca se echan pa' atrás marinerito a la mar, sale, sale a navegar marinerito a la mar, sale, sale a navegar vamos allá, vamos allá de corripias bonitas, un fiesta de caracoles de corripias bonitas, un fiesta de caracoles por ahí me quedo un recuerdo, cuando tuve mis amores marinerito a la mar Sale, sale a navegar, al inerito a la mar Sale, sale a navegar, a tierra a la mar Sale, sale a navegar, al inerito a la mar Sale, sale a navegar Sale, sale a navegar, al inerito a la mar Sale, sale a navegar, al inerito a la mar Sale, sale a navegar, al inerito a la mar Sale, sale a navegar, al inerito a la mar Sale, sale a navegar, al inerito a la mar Llega abajo para el mundo en la hora de la silencio Y el tío se maneja para la silencio Suena, suena, suena Y el tío se maneja para la silencio ¡Bravo!